La inseguridad y la delincuencia le ganaron la partida a los desfiles patrióticos del 15 de septiembre. Por lo menos ese es el presente de algunos centros educativos en Alajuelita. Estas marcas en la escuela Los Pinos son muestra de ello. Los balazos en los muros, puertas, vidrios y las amenazas en las afueras mantienen atemorizados a la población estudiantil. Se nos vuelve un tanto peligroso hacer ciertas actividades al aire libre. Máximo es que en esta comunidad no hay un cuadrante que desfilar en la calle. Y acciones que han sucedido violentas, que nos preocupan mucho desde nuestra escuelita. Por eso decidieron cancelar sus desfiles. Este lunes, por ejemplo, se concentraron en un acto cívico. Así lo harán durante toda la semana. Este año el miedo no los dejará estar afuera. Las acciones ahí entre las pandillas que hay acá no nos permiten realizar una actividad como un desfile porque pondríamos en riesgo a la comunidad estudiantil, a los padres y por supuesto a nosotros mismos. Decidieron entonces decorar el centro de manera muy particular. Bombillos con cobertores patrióticos, manualidades y mantas como esta. La paz es lo que piden los propios estudiantes. Esos mensajes los invitamos para la paz de la comunidad, ¿verdad? Y ya que no vamos a hacer desfiles, entonces es para reflexionar, para que haya paz en la comunidad. No queramos que nadie más se muera y que todos sean asegurados por Dios. Las mantas son colocadas en el gimnasio y en los pasillos de la escuela. Queremos soltar a la comunidad que la paz y la armonía pueden hacer desde acá, entonces no vamos a arricar a los alumnos ni el 14 de septiembre ni el 15 de septiembre con un desfile, sino con actividades cívicas dentro de la escuela. Debido a la problemática especial que tenemos acá, decidimos que este año íbamos a hacer cosas diferentes, como por ejemplo hacer un desfile interno de antorcha. Una vez más, la delincuencia gana terreno. Se reportan otros centros educativos en Desamparados que tomaron ya la misma decisión. Por motivos de la inseguridad, los estudiantes celebrarán la fiesta cívica desde las aulas. ¡Gracias!